Hola a todos que es Lufu Tecnico hoy en directo Bueno este video es sobre GTA Roleplay Ya que estamos teniendo problemillas con el servidor Entonces el servidor se esta haciendo de nuevo Y bueno este video es para informaros para gente que me pueda ayudar Ya que necesitamos Staff, Helper, lo que nos la ves Lo voy a explicar que es cada cosa Staff es como... Es decir se encarga un poquillo el servidor de Discord Se encarga a lo mejor abrir alguna partida Ese estilo de cosa vale Antes no me lo dices a mi o al otro que es Copernico Para que nosotros lo sepamos ok Después esta los Helper que son los que ayudan Estan por el Discord, están un largo tiempo por ejemplo Mirando la parte de duda cuando alguien pregunta algo Pues intenta responderle sabe Ese estilo de cosas ok Después estoy buscando un organizador visual Es decir en otro caso Alguien que pone el disco mas bonito sabe Le pone mas detalles, le pone mas cosas Ya tenemos una persona que se encarga de los bots Así que ya solo necesitaríamos eso Y era para eso, para informaros Que el mapa va a seguir, va a cambiar obviamente Para la gente de antes que va a cambiar a este mapa Así que recordar Este es el nuevo server Lo voy a intentar ponerlo por la descripción Y para la gente que sepa del tema de disco y ese estilo de cosas En el server de la descripción ok Enviadme un mensaje privado diciendo lo que sabéis Y ya nosotros os lo hablaré Copernico y yo contigo Bueno espero que os haya gustado el vídeo Y nos vemos hasta la próxima Adiós 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 Adiós